Cuando sale para la caña, yo quiero ver a la caña Con tu traje, te va yo Bailamos los de con tu gorrito Recojan los de pesito Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver 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 Yo quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver